I feel alone in your arms, I feel you breaking my heart Say my name, say my name, if you love me, let me in No te imbobes, la Dios verás que nadie más está en el camino Nada tiene porque importas, déjalo atrás No te imbobes, la Dios verás que nadie más está en el camino Nada tiene porque importas, déjalo atrás Estás conmigo